¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy voy a hacer este maquillaje con productos nuevos, con un montón de cosas nuevas que tengo. Así que vamos a ver juntos el paso a paso de este maquillaje. Bueno, y primer y base no tengo nuevos, así que ya están aplicados en el rostro. Y vamos a seguir con otro producto que no es nuevo, pero como es de una línea que voy a usar ahora. Se los voy a mostrar de esta línea Fase de Natura. Casi todos los productos son de esta línea. Tengo este corrector en el tono claro 22. La versión anterior que venía en un envase transparente me gustaba bastante. Esta es un poco pesada, la siento como que me reseca un poquito la piel. Así que voy a aplicar muy poquita cantidad, pero muy muy poquita. Para algunos puntitos nada más o algunas manchitas que tengo, pero nada más. Lo voy a difuminar súper rápido y súper bien. No quiero que me queden demasiada acumulación de corrector. Porque también tengo puesta esta base que es de la marca Too Faced, la Work This Way. Y es muy clarita, es en el tono porcelana que en su momento me quedaba bien, pero ahora me queda muy claro. Entonces si pongo también este corrector que es muy muy clarito, entonces me va a quedar demasiado demasiado fantasmal el color en el rostro. Igualmente después lo vamos a corregir con todos los demás productos. Pero voy a difuminar súper bien y súper rápido este corrector de la marca Natura. Y hoy empecé con la piel. En general lo dejo para lo último porque voy a probar una paleta nueva de sombras. Pero hoy empecé con el rostro. Así que vamos a ver, espero que me vaya bien, que no tenga demasiada caída de pigmentos de las sombras nuevas. Son unas sombras que me encantaron cuando las recibí en la cajita misteriosa del mes de septiembre. Y hoy es el momento en que las vamos a probar en el rostro. Y bueno, ahí ya está difuminado. Y la verdad que me veo súper blanca. No me veo tan blanca en persona como me estoy viendo ahí en mi cámara. Pero ahí va. Ok, una vez que ya difuminé esto. Y ahí quedé súper súper blanca. Vamos a pasar al siguiente producto que me voy a colocar en el rostro. Y es también de la línea Fases de Natura. Un producto que tampoco es nuevo. Pero como es de la línea lo vamos a usar el día de hoy. Es este que es un polvo compacto. Y lo tengo en el tono claro 20. Es así. Yo lo tengo en esta versión que en realidad es el repuesto. No tengo el estuche original. Pero está bastante protegido. No me llega polvillo o nada. Lo tengo bastante protegido. Y lo tengo inclusive con su esponjita que viene. Pero se la saqué para este video. Y vamos a aplicarlo con esta brocha que ustedes saben que me encanta. Que es de la marca Millanel. Voy a tomar un poquito del producto. Este producto no aporta demasiado color. La realidad es esa. Muy muy poco color en la piel. Pero me sirve para su propósito. Que es matificar y sellar todo lo que me puse debajo. Muy muy poquita cantidad coloco así de polvo. Más bien aprieto un poquito la brocha sobre mi rostro. Así. Y después sí. Lo que hago es sacar si hay algún exceso. Pero muy poquito así. Porque la verdad que la base ni el corrector son productos que me aporten demasiado brillo o grasita a la piel. Al contrario son libres de brillo y de aceites. Una vez que terminé con esto. Vamos a continuar. Y voy a continuar con el rostro. Sí. Voy a continuar con el rostro. Y después voy a hacer los ojos. Esta vez vamos a hacerlo al revés. A ver si no tenemos que después corregir demasiado. Y voy a usar de la marca Millanel. Este producto que también es nuevo. Yo ya tuve este tipo de perlitas. Pero estas son efecto bronzer. Tenía las efecto mate. Y les voy a sacar esta esponjita que viene. Y viene también un protector. Así en plástico. Voy a sacar. Y ahí están las perlitas. Vean son estas. Y les muestro de nuevo el base como es. Por si no lo vieron. Y si tiene algún tono. Dice perlas tonalizadoras. Y estas son las 01 bronzer. Vamos a tomar una brocha que es esta. De la marca Dapop. Ya que la verdad que las brochas Dapop no son de mis favoritas. Pero voy a tomar una cantidad. Voy a tocar así las perlitas. Y la verdad que no sé cómo serán. Porque es la primera vez que las voy a usar. Así que voy a sacar un poquito de exceso que tenga. Y volví a mi viejo espejo. Que está rotito. Pero creo que es uno de los mejores espejos que tengo. O que tuve. Porque ya está como. En cualquier momento desaparece. Y ahí está la aplicación. No sé si lo alcanzan a ver bien. Pero tiene unos brillitos. Y tiene un tono. Más bien como rosado. O un tono durazno. Más que bronceador. A mí me gustan los bronceadores. Como más. Como naranjita. O neutros también. Cuando son un poco grisáceos. Pero este. Es como demasiado rosadito. Creo que. Serviría más para un. Para un rubor. No me salió la palabra. Que para un bronceador. Lo veo más como un color. De rubor. Pero a ver. Vamos a trabajarlo un poquito. De esta forma. Que es donde yo coloco. El bronceador. Y voy a tomar otra brocha. Más pequeña. También de la marca. Da Pop. Y esta la voy a usar. Para aplicar. En el costado. De mi nariz. Voy a tomar un poquito. Y lo voy a colocar. A los costados de mi nariz. Y también. Creo que. Se ve como muy rosado. Como los ven ustedes. Yo lo veo como muy rosadito. Pero bueno. Ahí está la aplicación. De este bronceador. Que más que bronceador. Creo que es tan lindo. Como rubor. Pero bueno. Ahí está. Vamos a. Rebotar un poquito. La esponja. Y. Ahí vamos a. Tener. Esta aplicación de. De bronceador. No sé. Si me gustó demasiado el color. Vamos ahora con el rubor. El rubor no es un producto nuevo. Ustedes lo vieron bastantes veces en el canal. Es este de la marca Bisú. Me encanta este rubor. Es en el tono malva. Pero. Lo voy a utilizar. El día de hoy. Vamos a ir con esos tonos. En los ojos también. Tengo ideas de irme con tonos. Moraditos. En los ojos. Y vamos a tomar un poquito. De este rubor. Que me encanta. Es un tono bastante original. No vi muchas veces. Personas que se pongan. Rubor en tono malva. Pero a mí me gusta. Se ve muy lindo. No sé si. En combinación con el contorno que hice. Me hubiese gustado un contorno más. Cálido. Inclusive hasta neutro. Podría haber sido. Pero este. Parece más un rosadito. Ahí está. Espero que. Se vea bien. Voy a difuminar. Siempre para arriba. Y se me hace raro. No tener hechos los ojos. Porque en realidad. Últimamente estoy haciendo primero los ojos. Pero bueno. Y vamos ahora con. El iluminador. Que elegí para este maquillaje. Que tampoco es un producto nuevo. Y tampoco es un iluminador. En realidad. Es esta sombra. De la marca Bogue. Y esta es en el tono de estrellos. Es súper linda. Es muy muy brillosita. Y a mí me encanta usarla como iluminador. Voy a tomar un poquito con mi brocha. Esta es una brocha de la marca. AOA Studio. Es la F13. Esta es la que. Últimamente estoy usando. Casi siempre para aplicar. Iluminador. Y vamos a. Este. Este. Esta sombra. Esta sombra es divina. Como iluminador. Yo te las recomiendo. Si la consiguen todavía. De la marca Bogue. Bogue la venden en pigmento. La línea Bogue. No sé si en algún lugar más. Lo pueden conseguir. Pero. Tiene muy lindas cosas. Y la verdad que bastante. Con bastantes. Buenos precios. Así que. Es una cosa que yo. La verdad que. Recomiendo bastante. Los productos. De la marca. Bogue. Bogue. Vamos a poner un poquito acá. Pero. Ahí vamos a dejar. Por ahí vamos a dejar el rostro. Después quizás. Vamos a tener que ajustar un poquito más. Si tenemos alguna caída de pigmento. Pero lo vamos a dejar por ahí. Por el momento. Quedamos ahí con el rostro. Y vamos a empezar con. Los ojos. Y tengo productos nuevos. Para los ojos. Bastantes cositas. Para probar el día de hoy. Vamos a empezar con. Este. Lápiz para cejas. De la marca Natura. La línea Faces. Que si no sé. Que si no sé. Que no sé si antes. O después de este video. Ustedes vieron. El haul. Un pequeño haul que hice. Sobre productos en Natura. Y lo vamos a probar el día de hoy. Es así. Como viene. Y este es en el tono. Ya les digo. El tono castaño. Y es así. Como viene la presentación. Tiene por un lado. El pincelito. Y por otro. El producto en sí. Que es un lápiz. Que hay que sacarle punta. Cuando se nos. Hace gruesita la punta. O se rompe. Inclusive. Esperemos que no. Que no sea de esas cosas. Que se nos desperdician. Porque se rompe mucho. Ahí hay que recurrir a sacapuntas. Y les recomiendo. Que cuando van a sacarle punta. A este tipo de productos. Lo hagan con. Algunos bien bien nuevos. O que sepan que. Están bien afiladitas las cuchillas. Porque si no. Se desprecian mucho. El producto. Y les puedo decir. Por lo que estoy viendo. Que es medio como rojizo. Para lo que es. Mi tono de. Ceja. Yo tengo una ceja. Bastante oscura. Castaña sí. Pero casi tirando a negra. Como mi pelo. Ven que mi pelo es casi negro. Tiene algunos destellos rojos. Naturales. Casi negro. Pero este lápiz. Lo veo como medio rojizo. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Solamente marcar. Algunos. Huequitos. Rellenar algunos huequitos. Y nada más. No hago demasiado en mis cejas. Me gustan más. Naturales. Más normales. Ahí. Un poquito. De trazos. Y nada más. Voy a hacer un poquito más acá. Y lo que voy a hacer. Es con el cepillito. Que viene del otro lado. Ahí está. Ven que lo veo como muy rojizo. Para mi. Tono de pelo. Y es raro. Porque decía castaña. Estaba este castaño. Y después uno. Más clavito. Así que. No me hubiese servido. El otro lápiz. Definitivamente. No me hubiese servido. Pero bueno. Vamos a tapar. De este lado. Para no hacer lío. Y vamos a pasar. El cepillito. Del otro lado. Para peinar. Nuestras cejas. Y hacerlas. Como más naturales. Como en realidad. A mí me gustan. Y vamos a pasar. Y ya está. Ahí quedaron mis cejas. No me encantó demasiado. El color. Esa es la realidad. Vamos a pasar ahora. A las sombras. Pero. Antes de aplicar las sombras. Lo que voy a hacer. Es. Voy a poner un poquito. De este producto. Que es. Un primer. Para sombras. Que es de. La marca. Natura. También. Pero este. Es de la línea. Acuarela. La línea acuarela. Ya no está más. En el catálogo. De Natura. Pero yo. Sigo teniendo este producto. Que me gusta mucho. Es un buen primer. Para sombras. Si. Les puedo decir. Si me gusta más. Trabajar con este primer. O con. Perdón. No me sale. Con correctores. No. Me gusta mucho más. Trabajar con correctores. Con los correctores normales. Como el que acabo de poner. En mi rostro. Con ese tipo de productos. Me gusta. Trabajar. Más que. Con. Primers. Para ojos. La verdad que. No tuve muchos primers. Esa es la realidad. Pero todos los primers. Que tuve. No actuaron tan bien. Como actúan los. Los correctores. Así que. Ahí. Vamos a colocar. Así. Y tenía un poquito. De acumulación. Del corrector. En. El párpado. En realidad. No del corrector. De la. Base de maquillaje. Porque en el párpado. No puse corrector. Porque sabía que iba. A aplicar. Este primer. Pero. Me había puesto. Pasé en realidad. La esponja. Con un poquito. De la base de maquillaje. Y se me quedó. Acumulado. En. En las. Los plieguecitos. De mi. Los ojos. Y ahí está. Bueno. Una vez que coloque. Este primer. Para sombras. Voy a empezar. A trabajar rápidamente. Con mis. Con las sombras. Que elegí. Para el día de hoy. Y tengo. Por un lado. Tengo. Esta paletita. O en realidad. Es una individual. Esta que es de la marca. Quinshua. Quinshua. Perdón. Y es. Muy linda sombra. Y la voy a usar. El día de hoy. Es una sombra así. Como marmolada. Y esto. Tengo ganas de aplicarlo. Vamos a ver si. El look. Me da como para aplicarlo. Pero. El protagonista. La paleta protagonista. En esta oportunidad. Va a ser esta. De la marca. Y ahí. Vamos a ver si lo vemos. De la marca. Pink 21. Es la. Bright. Bright Eyes. Y. La verdad que tiene unos colores. Super super lindos. Miren todos los colores. Y les voy a sacar. Tiene unas brochitas. Que vinieron acá. Y se las voy a sacar. Porque tengo miedo que se caigan. Y tiene estos colores. Tiene un montón de hermosos colores. Así que los vamos a usar. El día de hoy. Y tenía ganas de irme. Con esta parte. Que es la parte morada. Miren que bonitos colores. Así que vamos a empezar. A trabajar con estos tonos. Vamos a sellar. Esta prebase. Que pusimos para sombras. Voy a tomar. Una brochita. Para poder. Aplicar. Un tono. Lo vamos a sellar. Con un tono bien clarito. Voy a sellar con este. Es un tono. Muy muy clarito. Un beige. El mate. Obviamente. Voy a colocar un poquitito. Voy a aplicar muy muy poquita cantidad. Solamente para hacer. El sellado. De la prebase. De esta forma. De a toquecitos. Voy a sellar la prebase. Muy rápidamente. También. Con muy poca cantidad. No quiero. Cargar tanto mi párpado. Con cosas. Entonces. Solamente es para que. La prebase se quede ahí. Que no me haga plieguecitos. En el párpado. Y listo. Voy a tomar otra brocha. Esta vez esta de difuminar. Y voy a empezar a hacer. La transición. Para transición. Voy a tomar. Este tono. Que es un marroncito. Un marrón. Y es bastante cálido. Voy a tomar muy poquita cantidad. Porque solamente. Voy a trabajar una transición. Con este color. Y voy a empezar a difuminarlo. Un poquito. Por encima de mi cuenca. De esta forma. En redondito. Y. Una aplicación rápida. Quiero. Hacer un. Maquillaje. Un poco más rápido. De lo que hago habitualmente. Habitualmente. Me toma mucho tiempo. Hacer. Un maquillaje. Pero quiero hacer. Los mínimos cortes. Para que más o menos. Se den cuenta. Cómo. Se trabajan todas las sombras. Cuánto tiempo. Se tardan en difuminar. En general. Es lo que más tarda. Es difuminar la sombra. Esa es la realidad. Y la verdad. Que tiene muy buena pigmentación. Entonces cuando apoyo. La brocha. Ahí donde apoyo. Ahí se queda el color. Entonces a veces. Por eso es que lleva tanto tiempo. Difuminar colores. Porque si queremos que quede. Bien bien difuminado. Tenemos que. Trabajar bastante. Entonces. Así. Voy a. Seguir difuminando este color. Que va a ser mi primer color. De transición. Porque voy a. Colocar otro. Este. Color. Solamente lo pongo como una base. O como. Algo que me va a ayudar. A trabajar los demás. Tonos. Porque mi idea es. Como les decía. Trabajar con los tonos morados. El día de hoy. Bueno. Una vez que tengo esto. Que me va a ayudar. Como a transicionar. Entre uno y otro. Vamos a ir. Ya a los colores. Que vamos a usar el día de hoy. Voy a usar este. Que es el primer tono. Dentro de los morados. Es el. De los que. No tienen brillito. Es el más clarito. Así que voy a tomar este. Con la misma brocha. Con el que tomé el color anterior. Ahí. Tengo el color. Voy a sacar el exceso. Un poquito. Y voy a empezar. Voy a empezar. A colocar. Este tono morado. Pero muy muy clarito. Lo voy a empezar a difuminar. Y la verdad que tiene. Muy linda pigmentación. Y por ahora. No tiene tanta caída. Es decir. No me está. Arruinando la piel. Como yo pensé que podía pasar. Por eso últimamente estoy. Trabajando. Primero ojos. Y después el rostro. Esta vez me quise ir al revés. Y una vez que yo tengo. Posicionado este color. Voy a empezar. A darle. Más profundidad. Y si vamos a trabajar. Con otros tonos de morado. Y voy a. Utilizar otra brocha. Para eso. Queda bien. Ok. Una vez que tengo. Puesto este morado. Voy a poner un poquito más acá. Acá también. Vamos a agarrar otra brocha más. De difuminar. Y voy a. Empezar. A poner. Un color. Más intenso. El siguiente color. Que yo tengo dentro. De los morados. Ya tiene un poquito. De brillo. Y es este. Es este. ¿Sí? Este es el que voy a tomar. No tengo. Otro morado. Que no tenga brillo. ¿Sí? Pero ya me quiero ir. Un poquito. Con un tono más oscuro. Y voy a tomar este. Y lo voy a. Empezar a colocar. En la parte externa. De mi ojo. De esta forma. ¿Ven que ya es una aplicación. Como más. De tono. Con brillitos. Entonces es como que no. Se difumina demasiado. Sino que ya se va colocando el color. Y queda ahí. Y después lo vamos a difuminar. Con el que. Usamos anteriormente. Pero. Ya estamos aplicando. Un poco más de profundidad. Y esta vez en la parte externa del ojo. De esta forma. Se pasa. Muy bien. Se transfiere muy bien. Al ojo. ¿Ven? Pero. Acá me queda mejor que acá. Porque acá tengo un pliegue. Más grande. Entonces ven que en este pliegue. Es. Ahí. Como que tengo que insistir. En colocar. Color. Porque si no. Si yo solamente paso así. Ese pliegue se queda. Sin nada de color. Pero. En general. Todos tenemos. Diferencia. Entre un lado y otro. Bien. Hasta ahí. Voy a colocar este color. Porque ahora me voy a ir a otro. Que es este. Que es. Este. Que es un. Morado. Pero más clarito. Y este lo voy a aplicar. Con otra brocha. Y espero que. Sea buena la aplicación. Porque también es sueltita. En general ya. En esa parte del. Del párpado. Suelo aplicarlo con lengüita de gato. No con algo así. Como para difuminar. Pero. Vamos a ver si. Lo puedo lograr. Si puedo. Así que lo voy a hacer así. Voy a aplicarlo con esta brocha. Es una brocha bastante suelta. En general en el párpado móvil. Aplico con. Brochas. Más lengüita de gato. Pero. Se está aplicando muy bien. Y la verdad que la pigmentación. Es muy linda. Espero que la alcancen a. Ver bien. Pero la aplicación. Es muy buena. El color es muy bueno. Y se transfiere. Genial. Así que. No me está dando nada de trabajo. Esta paleta. Es lo que me gusta. Miren. Que rápido. Ya es el tercer o cuarto color que estoy aplicando. Y no tuve inconveniente. Con ninguno de ellos hasta ahora. Miren que bien que se está aplicando. Super, super lindo. Ahora lo que voy a hacer. Es tratar de. Con. Ahora sí. Una lengüita de gato. Que la voy a tomar acá. Es esta. De la marca Mijanel también. Voy a tomar esta. Este glitter. Este que está acá. Que es un moradito. Y vamos a tomarlo. Voy a apretarlo así. En la paleta. A ver si lo puedo levantar. Y que se quede en la brocha. Y si no lo voy a hacer con el dedo. Para aplicarlo un poquito ahí. Más que todo. En la parte del medio. Ven. Como para. Pensar un poquito. Ese brillo. Y no sé si. No voy a perder. Un poquito de este color. Quizás esto tiene que estar ayudado. Con algún pegamento. O. A veces también. Puede ser con. Primer o. Con algún corrector. Ahí está. Es para darle un poquito de brillo ahí. A la parte media de mi ojo. Nada más. Bueno. Voy a repasar un poquito. Porque estoy viendo. Algo que. Creo que está diferente. Ven. Creo que esta parte está. Un poquito diferente a esta. Entonces voy a tomar de nuevo. Este color. Que había utilizado para esta parte. Y lo voy a llevar un poco más afuera. Ven. Lo voy a extender un poco más. En la parte exterior. Porque esta parte. Creo que se me fue un poquito más. Que esta. Ahí está. Y ahora. Creo que está más armonioso. Ahí está. Y voy a tomar. De nuevo. La primer brocha. Con el color morado. Con el primer morado. Que es este. Y con este voy a. Difuminar un poquito. La parte de arriba. Voy a hacer como una unión. Entre todo lo que puse. Bien. Como estoy uniendo. Desde afuera. Hacia adentro. Con un poco de ese moradito. Y lo que hago. Y lo que hago es difuminar. Un poco. De esta forma. Y la verdad es que. Se nota la diferencia. Cuando está. Vengo más. Difuminado. Se nota muy bien la diferencia. Vamos a aplicar. Un poquito. De un color con. Brillitos. Y vamos a ver. Si lo tengo acá. Voy a tener que ir. Voy a tener que ir a este. Recuerdan esto. Que yo les había mostrado antes. Bueno. Esto es una sombra. Ven que tiene. Diferentes colores. Pero yo voy a tratar de. Tomar este. Que está acá. Que es uno. Bien bien clarito. No sé si alcanzan a verlo. Porque con ese. Y lo voy a tomar. Con esta brocha. A ver si. Si lo puedo agarrar. Ven que es una brocha biselada. Y vamos a ver. Si yo puedo tomar. Ese color. Que está acá en la esquinita. Porque este color. Sin tocar los demás. Lo quiero llevar. Cerca del huesito de la ceja. Y es. Uno que me interesa. Vamos a ver. Si lo puedo conseguir. Y miren lo que estoy haciendo. Estoy tocándolo así. Como de costadito. Ven. Ahí lo tomé. Vamos a ver si lo puedo. Llevar. Vamos a sacar un poquito el exceso. Acá arriba. Y darle. Bueno. Ven. Un brillito. Pero. Les puedo decir. Que el brillito. Que se pasó. Que pensé que iba a ser como más clarito. Es. Igualmente. Es. Rosadito. Rosado. O lila. Ven que. Voy a. Estoy. De nuevo. Tomando un poquito de ese costado. Que es clarito. Y ven. Que está clarito ahí. Pero cuando yo lo apoyo. En mi piel. Se transfiere. Y ven. Que lo pueden ver. Con. Destellitos. En color. Morado. Pero bueno. Está. Un poquito. Diferente. A lo que quería hacer. Pero está. Está. Para darle. Un poquito. De. Visitos ahí. Eh. Un poco diferente. A lo que yo. Pensaba hacer. Pero está bien. Bueno. Vamos a dejar. Por ahora. Esta paletita. Porque creo que. Esta sombra. Creo que la voy a. Utilizar. En otro lugar. Pero. Vamos a seguir. Con esta. Y vamos a tomar. Un pincel. O una brocha. De. Delineado. Y vamos a mojarlo. Con. Eh. Producto que tengo acá. Que es de la marca. Pink 21. Es un. Se tiene spray. Un spray. Fijador. Le voy a sacar. El exceso. De líquido. Que pueda tener. Lo voy a hacer acá. A no tener un poquito de papel. Y voy a tomar. La sombra negra. De esta paleta. Miren. Es esta. Que no sé. Si. Tiene. Una infusión. Como de. Perlitas. O si. Y. Solamente. Es. Algo que tiene. Superficialmente. De todas formas. Me sirve. Porque con esto. Quiero hacer un delineado. Ustedes saben. Que muchas veces. Hago delineado. Con sombras. Y la verdad. Que me gusta. Como se trabajan las sombras. Para delinear. Así que voy a empezar. A colocar. De a poco. De toquecitos. Esta sombra. Un color negro. Y. No sé si son los destellos. Que yo ya tengo puesto. En el párpado. O si verdaderamente. Transfiere un poquito. De esa infusión. De perlitas. Que tiene. Esta sombra. Pero. Sea lo que sea. Se ve súper bonita. Y. Creo que. Si no mi ojo. Ya me manché acá adentro. Pero bueno. Vamos a seguir. Y para el delineado. La verdad que. Lo mejor es. No hablar. Para no ser lindo. Así que. Vamos a. Hacerlo así. De a poquito. El delineado. Voy a marcar una colita. Y después. La voy a rellenar. Así mismo. Con. La. Sombra negra. Y ahí está. Les puedo decir. Que hice. Súper. Súper. Cómoda. El delineado. Con la sombra negra. Súper pigmentada. Me encanta. Les puedo decir. Que. Las. Destellitos. En. Plateado. Que se ven al principio. Ven. Después se van. Yendo. Es como que tiene. Esa infusión de perlitas. Plateada. Al principio. Pero después. Cuando nosotros vamos. Usando. La brocha. En la sombra. Se van. Yendo. Esos. Destellos. En plateado. Pero. Está divina la sombra. Me gustó. Mucho. Me está gustando. Un montón. Esta paleta. Así que. Creo que se va a convertir. En una de mis favoritas. Y aparte. Tiene. Sombras. Como para hacer. Muchos looks. Vamos a pasar. A la. Máscara de pestañas. Voy a usar también. De la marca. Natura. Y de la línea. Fases. Esta. Que es. Esta es a prueba de agua. Es esta. A ver si la ven. Ahí está. Y lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es. Primero. Rizar mis pestañas. Voy a empezar. Con uno de los lados. Ustedes saben que ese es. Un. Tip. Que yo tengo. En rizar primero un lado. Aplicar. La máscara de pestañas. Y después ir al otro lado. Porque si hago los dos lados juntos. Que a veces lo hago. No es que nunca lo hago. Pero. Lo que pasa es que. Se me cae. Muy rápidamente. El rizado de las pestañas. Y voy a aplicar. O por lo menos. Con una capa. Ya mantengo ahí. Ese rizado que hago. Y no lo pierdo tanto. No. No quiere decir que. Sea. Un 100% efectivo para mí. Este truco. Porque mis pestañas son tan rebeldes. Que. Enseguida. Se bajan. Pero. Algo me sirve. Ven. Como que. Algo. Quedó. Así que. De esta forma. Lo que hago es. Mantener un poquito más. Enlizado. En mis pestañas. Les voy a mostrar. El cepillo. De este. De esta máscara. Ven. Es un cepillo bastante. Común. Y es recto. Así que. Está bueno. Porque puedo. Aplicar. Uniformemente. En todos. En todas mis pestañas. Desde las exteriores. A las interiores. Así que. Voy a. Rizar del otro lado. Y voy a aplicar. Máscara de pestañas también. Y en total. Voy a poner. Dos capas. Bueno. Una vez que tengo. Aplicadas las dos capas. De máscara. De pestañas. Volvemos a la paleta. Y vamos a hacer. El delineado. De la parte de abajo. Para eso. Voy a utilizar. Este color. Voy a irme con este. Que es un color. Moradito. Pero. Tirando como a teja. Una cosa así. Vamos a tomarlo. Con. Una brochita. Que voy a usarla. Para. La parte de abajo. De mis ojos. Es esta. Que también es de Dapo. Es biselada. Y vamos a tomar. Este color. Que tiene brillitos. Ay. Y es muy. La aprieto así. Un poquitito. El. La brocha. En la sombra. Y se siente. Super cremosa. De cómo nos queda. Para la parte de abajo. De los ojos. Tiene brillitos. Pero. Estamos como muy. Brishy. En este maquillaje. Así que. Lo vamos a aplicar. Tienen que tener cuidado. Cuando tienen. Muchos. Destellitos. Y muchos brillitos. Las sombras. Que no se nos vayan. Sí. Adentro de los ojos. Porque nos pueden. Hacer doler un poquito. Por lo menos a mí. Se me va. En la parte de adentro. De los ojos. Me molesta un poco. Y me hace doler. Pero. Y si. Está entrando. Un poquito. De los brillitos. Siento como está entrando. En mis ojos. Pero. Hay que tener un poco de cuidado. De esta forma. La verdad que. Es súper lindo el color. Y. Creo que le voy a agregar. Para así probamos. Más colores. Voy a agregarle. Este. Que este es. Mate. Y voy a agregar. Un poquito. Como para difuminarlo. Para difuminar. Esos colores. Creo que es bastante. Rojizo. Por lo que veo. Pero vamos a ver. Si lo puedo. Difuminar un poquito. Y si es. Mucho más rojizo. ¿Ven? Este es. Bien. Bien. Creo que casi tirando. A rojo rojo. Pero. Me gusta como. Está quedando. Una cosa inesperada. No pensé que lo iba a aplicar. Pero. Quedó bien. Bueno. Ahora vamos a poner. Un poquito. De este color. Que. Es este. ¿Ven? El que habíamos puesto. En la parte de arriba. Vamos a tomarlo. Muy poquita cantidad. Y lo vamos a aplicar. En el lagrimar. Vamos a ver si en el lagrimar. Se queda. Porque creo que lo perdí un poquito. En la parte de arriba. Recuerdan que les dije que. Sentía que. Se estaba cayendo un poquito. Y que era. Muy probable. Que necesite ayuda. De un primer. O de un corrector. O inclusive pegamento. Para sombras. Con glitter. Bueno. Creo que. Tenía razón. Porque. Se me perdió un poquito. En la parte de arriba. ¿Ven? Que ya casi no lo tengo. Vamos a tomarlo. Voy a tomar con. Esta brochita. Para poner un poquito acá. Que es donde lo perdí. Vamos a. Tomarlo. Porque la verdad. Que es un color. Súper lindo. Pero. Creo que necesita ayuda. De algún pegamento. Pero. Como. Quiero que para este look. Se quede. Lo voy a volver. A reaplicar. Pero. Les recomiendo. Porque ven que lo tengo. Inclusive en esta parte. Que utilicen algún tipo de pegamento. Bueno. Una vez que tengo esto. Lo que voy a hacer. Es. Aplicar un producto. Para labios. Que también es nuevo. De la marca. Y es este. De la línea. Fases. También. De. Y este es. En el color. Rosa. Es un. Delineador. Para labios. Pero que también está indicado. Porque lo dice en la revista. Y se los muestro. Bien así a detalle. En la revista. Nos dice que también está indicado. Para rellenar todo el labio. Como cualquier delineador de labios. Yo en general hago eso. Con los delineadores. Pero vamos a ir a la aplicación. Yo tengo puesto. Un bálsamo. ¿Sí? Que es de la marca. La violeta. Y vamos a utilizar. Este delineador de labios. Voy a poner un poquito así. Esta forma. Voy a delinear la parte de abajo. La parte de arriba. Ahí está. Es en un tono nude. Rosado. Se los voy a mostrar ahí un poquito. Y con un subtono también morado. Así que estamos armoniosos en todo el look. Así que ahora voy a rellenar mis labios. Bueno y es así como quedó el maquillaje del día de hoy. Acá está el labial colocado. Y les puedo decir que me encantó este lápiz de labios. Es este. Me gustó un montón. Súper cremoso. Se aplica súper bien. Me gustó el color. Me gustó todo de este delineador de labios. Que me lo apliqué en todo el labio. Como si fuera un labial. Y me encantó. ¿Qué más les puedo decir sobre los productos? El lápiz de cejas. Lo que no me gustó fue el color. Porque no es. Como para mí. Es muy rojizo. Pero seguramente lo voy a seguir usando. De productos nuevos. Que probé el día de hoy. Me gustó este. Esta sombrita. La tengo que seguir usando. Porque solamente la usé muy muy poquito. Y solamente un color tomé. Pero es muy bonita. Así que la voy a seguir usando. Y de la paleta. Lo que les puedo decir es que me encantó. Es muy linda. Tengo que seguir probando. Porque tiene muchos colores. Tengo ganas de irme con este. Que es como un verde. Un azul. Está muy lindo el color. Así que vamos a probarlo también. En un look futuro. Me gustó todo de esta paleta. Me encantó. Utilicé el color negro como delineador. Y me gustó. Me encantó. Del bronceador de la marca Mijanel. Lo que les puedo decir es que me quedó como muy rosadito. Parece más un rubor que un contorno. O que un bronceador. Así que las cosas que utilicé el día de hoy. Me gustaron. Y me gustaron bastante. Voy a seguir utilizando estos productos. Porque me encantan. Me quedé enamoradísima del delineador de labios. Así que estoy súper contenta. Si este video les gustó. Que es probando productos nuevos. Si les gustó. Me dejan un like. Muchas gracias por eso. Suscribiéndose al canal. Activando la campanita. Y uniéndose a mi comunidad. Me ayuden muchísimo. Estamos acá todos los martes. Todos los viernes. Y también a veces estoy los domingos. Cuando tengo colaboración con Jor. Los espero la próxima. En el próximo video. Un beso para todos. Chau.